Muy buenas noches, yo soy Topaz Mercury de Caballeros Cinco Soles, estamos en la sección de Promesas Digitales, estamos con uno de los miembros del staff, con Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bastante bien, muy emocionado por esta entrevista, muchas gracias por invitarme. Es un placer, vamos a comentar un poquito de todo, vamos a comenzar con una dinámica de preguntas rápidas, me vas diciendo qué opción o si solamente tienes una o ambas, ahí me vas comentando. A ver qué tal. Va que va, ¿listo? Absolutamente. ¿Ir a la playa o salir con tus amigos a una fiesta? Ninguna, bueno, depende. Si es fiesta como la hago yo con mis amigos, definitivamente fiesta con mis amigos. Correcto. ¿Hob dog o pizzas? Pizza. ¿Qué te gustaría más, leer un libro en la noche o leer un libro en la mañana? En la noche. ¿Hamburguesas con queso o hamburguesas sin queso? Con queso. Sí, sí, no, es que con queso, si se puede con queso, con queso. ¿Las quesadillas van con queso o van sin queso? Con queso, claro que van con queso. Es que hay un debate muy importante que las quesadillas no llevan queso, según algunos dicen. Dicen, pero no saben de lo que hablan, las quesadillas van con queso. Correcto. Pues más adelante regresaríamos a esta pequeña dinámica. Ahorita vamos a comentar un poquito ya más a profundidad. Empezaría con esta pregunta. ¿Cómo se define Alex como persona? Ah, ok. Una pregunta complicada. Me recuerda a la secundaria, a la prepa, cuando nos preguntaban, ¿quién eres y qué quieres ser cuando seas grande? Nunca supe qué responder. Ahorita tampoco sé qué responder. Supongo que, no sé, soy una persona comúnmente introvertida, aunque aquí en redes sociales, aquí contigo, por ejemplo, pues construyo una persona aparte que es más extrovertida y a través de ella hablo, por así decirlo. Pero en general más introvertido, trato de ser una persona de mentalidad abierta, escuchar a las personas, sobre todo creo que cada quien tiene algo importante que decir y vale la pena escucharlos. No a los grupos grandes, pero sí a los individuos. Y creo que en general siempre hacer el mejor esfuerzo. Claro, procrastino mucho, pero si algo verdaderamente me apasiona, es mejor darlo todo, sin importar el resultado. Correcto. Obviamente, pues conocemos mucho tus redes sociales, no solo la de Caballeros, sino las del Peor Antagonista. Manejas mucho, pues, el contenido de libros. Quisiera comenzar en esa parte con, ¿cuál fue tu primer libro y desde cuándo comenzaste a leer? No, obviamente, pues en la escuela manejamos varios libros, pero ¿ya libros que a ti te llamaran la atención? Lo he pensado mucho, honestamente no lo recuerdo específicamente, no estoy 100% seguro, pero si no me recuerdo, creo que fue como a los 6 años cuando leí mi primer libro Por Gusto, entre comillas. Básicamente fue porque mi mamá me lo dio y no tenía nada mejor que hacer y lo leí. Correcto. Bueno, si no me recuerdo, fue el libro de, era un libro del cuento de Caperucita Roja, eran más imágenes que palabras, pero al final del día, finalmente eso fue lo que leí y creo que ese fue el primero y de ahí empecé. Correcto. ¿Cómo manejarías tú tus redes sociales aparte de los libros? ¿Qué te gustaría más adelante? Uy, esta es una pregunta que me he hecho recientemente porque me gusta mucho el contenido que hago de libros. Me gusta hablar sobre libros, pero pues no es mi única pasión, no es lo único que me gusta y quisiera muchas veces hablar de otras cosas. Por ejemplo, me gusta la música, me gustan los cubos Rubik's, los rompecabezas en general, me gustan los videojuegos y quisiera hablar de todas estas cosas, la programación, la tecnología. Pero muchas veces siento que no tengo tanto conocimiento al respecto y si quisiera llegar haría tres videos y ahí se acabó todo lo que sé. Entonces, por esa parte creo que nada más libros, pero también muchas veces quiero expresar mis ideas como más controversiales y siento que las redes sociales son una gran oportunidad para llegar, abrir muchos debates. Muchos que posiblemente la gente use 20 mil falacias para ganar y sea muy intensa, pero finalmente es un espacio para debatir, para ser humanos, para hablar sobre temas importantes y hacer un canal donde me dedique a dar mi opinión, a argumentar sobre temas que me gustan. La verdad me llama mucho la atención, pero al mismo tiempo me da muchísimo miedo hacer algo así. Correcto, porque obviamente cuando hablas de temas controversiales, pues hay mucha réplica, hay mucho hater, hay muchas cosas que pueden pasar en el camino. Por supuesto, y sobre todo está este aspecto de la cancelación, que las personas de pronto alguien dice algo que quedó fuera de contexto, fuera de lugar o simplemente algo con una mala intención. Y esa persona se le acabó su vida en las redes sociales, entonces la verdad es que no quisiera que me ocurriera eso si empiezo a hablar de temas controversiales. Sobre todo porque, por ejemplo, la página del Perro Antagonista, las redes del Perro Antagonista, pues siento yo que se alejan mucho de eso y son más como zonas seguras para las personas, para dar sus opiniones y quisiera mantener eso. Yo también, bueno, obviamente al buscar, conseguir gente para el staff, dije, Alex tiene una creatividad impresionante, tiene como el feeling que da que las personas se sientan cómodas cuando ven tus videos. Yo realmente pues llego ahí y me agrada mucho estar viendo el contenido y pues te olvidas de muchas cosas que alrededor tienes, ¿no? Gracias, creo que por esa parte. Y eso pues ayuda bastante. Gracias. No me consideraría una persona especialmente creativa. Soy el chico que en clases de arte no sabía qué hacer, dibujaba palitos y bolitas y eso ya era mi trabajo de arte del semestre porque no soy tan creativo. Y esta otra parte que mencionas de la energía, la emoción, no sé cómo llamarlo, creo que es algo que he tratado de cuidar mucho porque finalmente en la vida, en mi experiencia de lo que he visto con otras personas en muchos otros lugares y aspectos de mi vida, importa más cómo dices las cosas que lo que dices realmente. Entonces esta parte de siempre llegar con una energía de alegría, de mucha emoción, de esto me apasiona, esto me gusta, de esto quiero hablar, creo que eso vende más o transmite más que verdaderamente lo que estoy diciendo. Claro, ahora cuéntanos un poquito de por qué te gustó el proyecto Caballeros Cinco Soles y decidiste, bueno, voy a unirme a estas personas que están ahí con sus cosas. Creo que lo primero que me llamó la atención fue que alguien me buscara por contenido que yo estaba haciendo. Nunca pensé que a la gente le fuera a interesar tanto el tipo de cosas que yo decía, que yo hablaba, que, o sea, mi contenido como tal no esperaba que pegara tanto. Y mucho menos que alguien dijera, voy a buscarte, voy a pagarte para que nos ayudes a trabajar en un proyecto, porque nos gusta cómo haces las cosas. Eso fue algo que para empezar creo que me compró, creo que fue como, ah, es un gran logro, creo que por aquí voy bien, por aquí es un buen camino. Creo que otra parte que me gustó fue el tema de los directos de terror, porque, no sé, me gusta mucho, de nuevo, esta parte de platicar con las personas, de debatir sobre temas, hablar sobre temas en específico. Y muchas veces el terror es algo que a veces se deja de lado, más como de, ah, es Halloween y ya, luego, luego es Navidad. Entonces, un día Halloween y de pronto es Navidad y entonces a veces se pierde y a mí me gusta mucho el Halloween. Entonces, creo que por esa parte también, también me gustó mucho el proyecto. Perfecto. Vamos a regresar a las partes, pues, de preguntas rápidas. Ok. ¿Estás preparado, Alex? Por supuesto. Correcto. ¿Tu libro preferido que tienes? 1984. 1984. ¿El libro que no has terminado y quisieras terminarlo? Cien años de soledad. ¿Autor preferido? Ah, me lo pones difícil. Es que no tengo, trato de no meterme mucho en los autores, pero creo que H.P. Lovecraft. Ahora que me comentas de él, ¿cuál es la obra que más te ha gustado? Asadoth. ¿Sí se escuchó? ¿De qué se trata? Ah. Bueno, bueno. Sí. Sí, sí. Excelente. Es más como un cuento, un cuento muy corto, son dos páginas, tres a lo mucho. Correcto. Donde el personaje principal es un chico en una ciudad, muy futurista de asunto. No se nos describe tanto el personaje principal ni la ciudad, pero da la idea, da la sensación de que es un periodo en el futuro indefinido, muy, muy al futuro. Y de pronto en esta ciudad donde las cosas son grises, donde las cosas ya son mecánicas, del cielo llega una criatura más poderosa que todas las demás, que las personas de pronto voltean al cielo, la ven y se quedan pasmados. Y de pronto entienden todo, de pronto las cosas que ven a su alrededor se pierden y ahí se acaba todo. Creo que es uno de los aspectos que más me gusta de este autor, que finalmente crea a criaturas, dioses, supremos, de tanto poder que nos superan a nosotros mismos. Y la idea de que nosotros como individuos no somos tan poderosos de cierta forma malgrada. Y creo que por eso me gusta mucho. Te da a entender que hay algo más, ¿no? Algo que puede decidir en lugar que tú y tus acciones sean más, pues, cómo decirlo, este, mejor dicho, no más, menos, este, menos importantes, ya que hay algo más, ¿no? Aparte de ti, ¿no? Que toma más decisiones que tú, ¿no? Claro, y sobre todo decisiones que posiblemente no tengan nada que ver contigo. Así como las hormigas para nosotros son nada, así podríamos ser nosotros para otras criaturas. Realmente te deja con un tema filosófico muy importante. Creo que tengo que leerlo, no he tenido el placer de leerlo y me dejaría como muchas formas de no dormir y pensamientos que creo que tendrían tal vez no respuesta. Sí, 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 sí. Creo que de eso se trata mucho su terror, el terror a lo desconocido. Pues sí, Alex, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pues vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Ok. Obviamente tendremos una segunda parte con Alex. Vamos a comentarle, obviamente, algo que todos ya vimos, que es que ya no tiene barba. Vuelvo a tener 15 años. Y pues nos va a comentar un poquito más de eso. Entonces regresaremos con la segunda parte. Recuerden que nosotros somos caballeros cinco soles y próximamente segunda parte con Alex. Muchas gracias.